Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en cita de libros. Esta semana me encuentro junto a Diego Armijo, autor de Ampliaciones, un libro que se publicó este año, en marzo, junto a la editorial Kimberg. Es este libro que tengo aquí en mis manos. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, ¿tú? Bien también, gracias por estar acá. Bueno, presentando a Diego, él es Viñamarino y es justamente donde ocurre esta novela, que creo que la categoría de novela se le queda un poco corta, porque tiene un formato muy particular y justamente vamos a estar hablando sobre eso ahora en la entrevista. La novela habla de la ampliación de una casa, justamente como lo dice su título, pero creo yo que también habla de las ampliaciones también en las relaciones. Aquí es una pareja que acaba de quedar en embarazada, una pareja joven, entonces que tienen que hacer una ampliación de la casa para poder habitar ese nuevo espacio, porque la familia se está ampliando. Así que de eso se trata esta novela. Con este libro, Diego Armijo ganó la mención honrosa en el premio Roberto Bolaño en 2020 y ahora se está publicando junto a esta editorial Kimberg. Además, ha publicado otros libros como Ropa, con ediciones libros de Cardo y Glorias Navales, con Balmacea Arte Joven Valparaíso. Si no me equivoco, estas tres editoriales son de la quinta región, que es de donde tú vienes también y donde ocurre esta historia que es en los cerros de Viña del Mar. Entonces, quiero partir preguntándote justamente por el formato. De hecho, la primera vez que yo vi este libro fue en una librería y lo empezó a ojear y me llamó al tiro la atención por cómo estaba estructurado. Cada capítulo tiene una narración distinta en relación como al formato, cómo está escrita. Voy a ver si es que se puede mostrar un poco. Por ejemplo... Aquí hay un ejemplo. Entonces, llama mucho la atención por eso. De hecho, yo creo que también hay varias... es como prosa poética. Entonces, quería preguntarte cómo surge este libro y los distintos capítulos que lo conforman en relación al formato. Sí. Bueno, empecé con el primer capítulo, que me parecía un buen inicio, pero me figuraba que no iba a poder seguir avanzando de la misma manera como de la escritura. El primer capítulo tiene una forma doble. Tiene textos que son estructuras, o sea, una historia principal y un despunte, una historia que se desprende de la web, de la historia central. Y eso forma... es una metáfora de la construcción también, lo que queda permanente y parado en la casa y lo que se queda de lado, pero lo ocupe en los dos tipos de historias. Avanzando o pensando cómo avanzar, pensaba... ya... está listo, no quiero seguir escribiendo de esta manera y quiero ver cómo... qué otras variantes pueden salir de aquí, siempre pensando en la construcción de una casa. Bueno, está construida, está cerrada, ahora que sí, adornarla por dentro, o sea, amoblarla. Ahí sí, con un capítulo para amoblarla, para arreglar los desperfectos, para complementar la relación familiar que se va haciendo adentro. Entonces, en principio era cómo avanzar, pero en general era no aburrirme yo de cómo escribir o cómo seguir escribiendo. Entonces, siempre buscar una forma distinta, complemente, que quizá no hace avanzar tanto la historia, pero que la rodea y la recubre en otras capas. Como una casa, claro. Las maderas, el choluan, el pecho. Es muy interesante porque aquí estamos hablando de una casa, uno podría tomarlo como un objeto, pero al final es algo que es un tema que es muy importante para todos y todas, especialmente acá en Chile, sabiendo que hay una crisis de la vivienda muy importante. Entonces, justamente habla también, creo yo, de los núcleos familiares, cómo se van formando las familias, cómo esto va afectando las relaciones, por eso me gusta mucho el título de ampliación, creo que va mucho más allá de la estructura como casa, sino también como ampliación en las formas de familia, etc. ¿Cómo fuiste desarrollando esos dos temas paralelamente? Sí, igual estaban de un principio porque yo, Zapo, estaba revisando redes sociales y me encontré con este caso de unos amigos que quedaban embarazadas a la chica, tuvieron que hacer la ampliación. Y claro, a la distancia como que empecé a mirar y a complementar y a inventar, porque claro, no es la historia de ello. Entonces, desde un inicio vi que, claro, es una ampliación de esta familia figurada en la ampliación física de una casa dentro de otra casa. Y me interesaba ese caso en particular porque hubiera sido distinto que esta construcción hubiera sido una toma de terreno porque tendría otras implicancias ya más sociopolíticas o que fueran arrendando a otro lugar o que fueran allegados. Cambiaría mucho el contexto de la habitabilidad del espacio si es que ellos no construían en un espacio ya conocido, o sea, hacer un segundo piso en la casa de los papás de él. Eso implicaba muchas cosas que yo veía en redes sociales porque me interesaba seguir avanzando en la intimidad. Entonces, como te digo, siempre fue el principio que estas dos ramas se fueran uniendo para ver qué pasaba, qué terminaba construyéndose. Sí. ¿Cómo te relacionaste tú también con la historia? Porque tú viviste o vives en Glorias Navales que también habla más allá como de lo particular y de lo íntimo, habla de un contexto en particular de los cerros en Viña del Mar. Hay también, creo yo, un aspecto importante que quizás una lectura de clase un poco en el libro. ¿Cómo fuiste desarrollando eso también? Sí. Yo ya no vivo en Glorias Navales hace dos años, pero sigo viviendo en Viña, en distintos lados. Me cambié varias veces. Bueno, sí, pues un tipo de personaje, como te decía, basado en amigos, que conozco, que sé cómo se mueven o uno cree que conoce o sabe cómo se mueven. Y también experiencias que uno reconoce como la construcción de una ampliación. La casa donde yo vivía fue una ampliación, o sea, supe cómo era el proceso de, primero los cimientos, los ladrillos, la madera, cómo se fue como implementando todo. También dentro de los espacios vecinos. Y que pasen los cerros de Viña igual me interesaba mucho porque, si es que no me equivoco, creo que ninguna escena o momento pasa en el centro de Viña en esta novela. Todo está arriba. Porque se construye allá, se descansa allá, se trabaja allá, y hasta se compra los materiales en el cerro y lugares. Me interesaba eso para ver cómo, ya, este es un tipo de Viña Marino distinto al del centro, al conocido, famoso, no sé, no es Martín Cárcamo, no es Nicolás Mazú. Otro tipo de Viña Marino que habita el espacio, un espacio similar, porque es la misma ciudad, pero distinto, porque son cerros, escarpados y lejos del mar. Son diferentes clases sociales. y cómo solucionan sus problemas, que el problema cae en la habitabilidad de un espacio. Entonces, de ahí, bueno, conociendo, mirando, y queriendo inventar como una historia que no quiere englobar a todas las experiencias, pero que fuera como un ejemplo hacia todas esas experiencias de autoconstrucción. Sí, es interesante, porque hablas de lugares, describes, y todas estas situaciones, como tú lo dices, pasan en lugares populares, y si no me equivoco, eso también está en tus otros libros, en ropa, que hablas de las ferias libres. ¿Por qué te interesan esos lugares? ¿Por qué te interesa narrar esos lugares? Bueno, son los lugares que, los que crecí, los que trabajé, los que estudié, y cuando uno se pone a escribir, igual, empecé a escribir cosas más cercanas, pero después le da el giro de, más, más, como de, trayectoria, quizás, de, no he visto estos lugares escritos en otras partes, o descritos de la manera y que me gustaría que fueran descritos. No sé, me metí hace un par de años en un taller que se llama Laboratorio de Escritura Territorial, que lo hacen en Balmaceda, Balco, de Cristóbal Gaete, un escritor, y el foco era leer lo que se ha escrito en un lugar, para ver qué yo puedo aportar o qué yo puedo crear nuevo, porque descubrimos, en el caso de El Paraíso, que hay muchos lugares que nunca han sido escritos, ni una calle, ni un cerro, ni un personaje. Entonces me interesaba esto, no sé, mi primer libro se llama Glores Navales, que es la población donde viví, entonces quería escribir sobre eso. La ropa pasa en la Feria Libre de Gómez Carreño, también quería escribir sobre eso. Y Anflación es un tema más, también pasa en Reña Calto, y también quería escribir sobre eso. Ya quizá no tanto el territorio, aunque sucede, recorren y es importante, sino como el tipo de personaje que lo habita. Sus problemas, y sus formas de solucionar, y su alegría, y sus penas. Porque me parece que, claro, quizá el tipo de personaje, la literatura en general, se repite, pero me interesa buscar las variantes que se podían encontrar acá. Entonces, creo que logré algo, y quiero seguirlo trabajando, como buscar estos personajes no escritos, en estos lugares no escritos. Quería preguntarte también por el proceso de escritura del libro, que en 2020 tienes la opción, la mención honrosa, y ahora recién en 2023 se publicó el libro. ¿Cómo fue el proceso tanto de escritura como después llegar a publicar el libro en una editorial, en una editorial como Kimber, que tiene un catálogo muy bueno, creo yo, publica autores muy variados, y he leído varios libros de Kimber, y todos los libros que tiene son muy buenos. No hay ninguno que uno diga así como, ah, es más o menos. Sí, tiene buen ojo la Dancha Martínez, la editora. No me acuerdo cuando empecé a escribirlo, pero puede haber sido un poco antes de la pandemia. No fue un proceso tan largo, porque, como te decía, ya tenía este primer capítulo avanzado, entonces lo otro fue como ir jugando. No le escribí ni en lineal, sino que fue como mediante módulos. A veces un capítulo lo escribía antes y era el quinto, lo iba cambiando, era bien móvil la escritura. Y terminado eso, o avanzado eso, también lo mandé al fondo de escritura, que también me lo saqué antes del bolaño, entonces eso fue como un aliciente de que, ah, estoy haciendo algo interesante al menos. Y lo mandé a varias editoriales que se demoraron un poco en responder y como que tuve una, una, como tres o cuatro respuestas juntas que querían publicar la novela. Pero Larancha fue la primera que dijo que sí, así que, Kimber. Y, igual me ha alegrado porque en general, yo soy el vendedor de Kimber en ferias de libro y le he mandado texto, le mandé texto anteriormente a Larancha que ella me dijo que no. Y estaba bien, o sea, no iba a aceptar que ella me dijera que sí solamente porque tenemos esta relación laboral o de amistad, sino que esperaba que un libro le interesara de verdad. Y este le interesó lo que también me parecía extraño porque era de verdad esta forma, estos capítulos raros, esta escritura media torcida y le interesaba, pero claro, viendo el catálogo como que igual le interesan las relaciones personales de los personajes en relación a la familia. Hay varias novelas, Umami, Hogar, Kinsui, tienen distintos registros, por supuesto, cada uno, pero el tema central es eso, con las relaciones familiares. Y creo que de ahí calcé un poco bien, no, no un poco, calcé bien en el catálogo de Kindle. Ajá. Y por último quería preguntarte qué lees, cuáles son tus influencias o qué estás leyendo ahora. Ahora, ahora, que en La Furia me conseguí este, lo tenía aquí encima, el, es la biografía de Luis Ribano y Paco Ribano, escrita por Juan Andrés Piña. Está interesante, está buena, informativa. Pero en general, siempre vuelvo a, leo mucha poesía, que en eso tiene razón, la novela tiene, roba mucho de la poesía, porque me parece buen material para, no digamos, volver al robo, sino que a inspiración o formas de descubrir cómo el lenguaje puede, puede expresar una idea. Y siempre vuelvo a Alfonso Alcalde, que es como un santo patrón para varios escritores contemporáneos, como un resurgimiento constante. Es, y muy importante. Bueno, Diego, muchas gracias por esta entrevista, gracias por contarnos sobre ampliaciones, que este libro aquí lo pueden ver. ¡Gracias!